Héroes de la salud. Durante esta pandemia se puso en boga la expresión para referirse a personal médico de enfermería y de intendencia que elabora en la primera línea de batalla contra el COVID. Es decir, que tienen contacto directo con pacientes que se han contagiado de coronavirus. Pero hay un personaje más del que casi no se habla y cuya labor es valorada, sobre todo, por personal de enfermería, el camillero. Modesto, Roberto considera que no es necesario destacar el trabajo del camillero y señala que tanto él como sus compañeros no desempeñan su labor para que se hable bien de ellos. Quienes laboran desde antes de la pandemia indican que el equipo de protección personal o EPP, mejor conocido simplemente como traje, es el cambio más drástico en el desempeño de sus labores. Pues esto, tener el traje puesto, aguantar el traje, los dos par de botas, los par de guantes, andar completamente zapados, traer el cubrebocas, como se fijan, andamos completamente sellados. Más que nada aguantar la deshidratación de todo el día. Coincide Toño, camillero asignado específicamente al área COVID. Es difícil con los trajes porque, pues, detrás, el turno, no puedes comer, no puedes salir a comer, ir al baño, o sea, tomar agua, no puedes hacer nada de eso, por lo mismo de que, pues, no te puedes andar quitando y poniendo el traje por riesgo también al contagio. No, pues nada más que se cuiden, este, que tomen las medidas necesarias, este, y sobre todo, pues, tomar en cuenta las recomendaciones que da la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Y, pues, aquí estamos trabajando, haciendo todos los compañeros aquí adentro, igual allá adentro en el hospital, este, estamos aquí echándole ganas por beneficio de los pacientes.